Autoridades de Chiapas detuvieron a Conrado de Jesús Borràs, director de la Normal Rural Magdomatza, después de que un estudiante muriera y otros dos resultaran lesionados durante la novatada. El 25 de julio, el fiscal de Distrito Metropolitano de la Procuraduría de Chiapas, Felipe Neri León, indicó a la prensa que esta prueba de iniciación sucedió la en la Escuela Magdomatza de Tuxtla Gutiérrez. Tras las primeras investigaciones, el fiscal explicó que como parte del ritual, tres alumnos tenían que cumplir una guardia de 20 días dentro de la escuela además de ser obligados a hacer actividad tísica y trabajo intenso de acuerdo con la revisión médica. La intensidad de las actividades generó severos cuadros de deshidratación y lesión renal aguda en los alumnos, lo que llevó a la muerte a José Luis Hernández, de 18 años, y dejó lesionados a Ulises Jiménez y Sergio Ballinas. Aparentemente, el ritual estuvo a cargo de alumnos de otros niveles educativos, que despojaron a los novatos de sus teléfonos celulares y los forzaron a cumplir las actividades físicas y los trabajos intensos, apuntó. El fiscal aseguró que no habrá impunidad para aquellos que participaron en irreprobables hechos y confirmó que la escuela ha rechazado ya que los alumnos de nuevo ingreso sean sometidos a estas pruebas. Más noticias en MSN hay en Sin Vida Niños de 1 y 8 años en Tabasco. Habían sido secuestrados la chiquibancada del PRI en el Senado. Fuente, ADN Político. Fuente, ADN Político.